Madrid, España. Tras dos partidos sin ganar en la Liga Española, el Real Madrid goleó 3-0 al Leganés en la ida de los octavos de la Copa del Rey, para encarrilar la eliminatoria, pero, sobre todo, para olvidarse momentáneamente de sus problemas. En busca de sensaciones perdidas y con la confianza depositada en su segunda unidad, el Real Madrid se reencontró con la victoria en el Estadio Santiago Bernabéu, donde, no obstante, sus aficionados volvieron a mostrar desencanto, con una grada que se vacía progresivamente. Fútbol Real Madrid busca la victoria ante Leganés en la Copa del Rey también encontró la esperanza, nuevamente, en Vinicius Junior, autor de un golazo y de una asistencia. Ante Leganés, el delantero se mostró valiente en cada balón que tocó, aunque mostró que debe pasar un proceso de mejoría de elección en el final. De las jugadas, tras no ganar en sus dos primeros partidos de 2019, el partido se perfilaba como un examen ante el equipo que el año pasado lo eliminó en la Copa del Rey. Lastrados por las lesiones, los merengues sufrieron para encontrar los huecos en la cerrada defensiva del rival que apostó por jugar al contragolpe y que puso a prueba al portero Keylor Navas, titular debido a la lesión de Thibaut Courtois. Así fue hasta que Sergio Ramos abrió el marcador al transformar un penáltico metido sobre Álvaro Odriozola, 44, antes de que Lucas Vázquez ampliara la ventaja. Totalmente libre de marca gracias a una asistencia de Vinicius, 68, quien completó la goleada con un espectacular remate de primera intención, 76. Curiosamente, el brasileño anotó cuando no tuvo tiempo para pensar, justo antes de ser sustituido, entre los aplausos del Bernabéu, por Brahim Díaz, 71, nuevo fichaje del equipo y presentado apenas el lunes. El gol del joven, de 18 años de edad, fue el golpe definitivo para un leganés que en el último cuarto de hora se lanzó a intentar recortar distancias, aunque se encontró con la buena actuación de Navas. Deportes Real Madrid presenta al mediocampista, Brahim Díaz, de 19 años. El resultado pone la eliminatoria muy a favor del Real Madrid que toma aire tras, empatar con el Villarreal y su derrota del domingo ante la Real Sociedad. Atlético de Madrid, en cambio, deberá jugarse. La próxima semana, el pase a los cuartos de final, tras empatar 1 a 1 en su visita a Al Girona. Antoine Griezmann, adantó en el marcador a los colchoneros con un remate que pegó en la cruceta y rebotó en la espalda del portero Gorka Iraizoz, 9. Pero cerca del descanso Anthony Lozano logró el empate, con un tiro cruzado, 34, en otro de los partidos disputados ayer, el Villarreal, con el defensor mexicano Miguel Lallun de regreso al cuadro titular y a lo largo del encuentro, remontó para empatar 2 a 2 con el español.